Gracias, así es, estamos preparados para llevarles a ustedes importante información. Halitosis, ¿ha escuchado ese término? Puede llamarse de otra manera mal aliento y así usted rápidamente va a comprender. Vamos a hablarlo con la doctora Lorena Jaime, ella es odontóloga y nos va a hablar sobre este tema tan importante. Es terrible, ¿verdad? A veces estar en el trabajo, en la casa y sentirle ahí un mal aliento a la gente. Así que hoy vamos a hablar qué es la halitosis y además cómo podemos resolverlo. Mucha atención para este tema. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Por la invitación, hoy vamos a estar hablando de la halitosis. Bueno, vamos a superar algún problemita técnico en este momento, pero ya vamos a escuchar a la doctora Lorena, que nos está hablando precisamente sobre la halitosis. Ahora sí, le escuchamos muy bien. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la halitosis. Como ya mencionaba usted, a la halitosis nos referimos al mal aliento. Si nos preguntamos a qué se debe muchas veces el mal aliento, estamos hablando de que pueden ser por medio de dos problemas que podamos considerar, ya sea halitosis por factores de la cavidad oral directamente o por factores sistémicos. Cuando hablamos de factores sistémicos, estamos hablando de factores que vienen ya sea por enfermedades como la diabetes, problemas de dietas, estamos hablando también de trastornos en el tracto respiratorio, como la sinusitis. Pero muchas veces se asocia un poco más a la higiene pobre, a la higiene oral pobre y deficiente y también... Puede ser el hecho de no cepillarse los dientes. Claro, no cepillarse los dientes, no tener una higiene adecuada. Muchas veces la acumulación de la placa bacteriana que queda normalmente en mayor parte en la lengua, porque muchas veces lavamos la lengua de una manera muy deficiente o bien hay personas que no se las lavan. Pero a veces he escuchado también que es malo cepillarse muy duro, o sea, también no ir a los extremos. Por un lado, no dejar de cepillarse, pero por otro también saberlo hacer, hay que tener una técnica. Claro que sí, hay que tener una técnica. Normalmente nosotros recomendamos cepillos de dientes con certas suaves, porque eso reduce un poco el trauma que se realiza en los dientes al cepillarnos de muy duro y de una manera incorrecta. Entonces mandamos un cepillo de dientes de certas suaves y enjuagas bucales, el uso de cepillo de dientes, perdón, de hilo dental y la visita periódica al odontólogo, porque también cuando estamos hablando de mal aliento, estamos hablando de que muchas veces hay una enfermedad periodontal y hablamos de enfermedad periodontal y estamos refiriendo a que hay inflamación en la encía y al momento de que hay inflamación en la encía hay sangrado. El sangrado muchas veces no puede provocar el mal aliento. Además de eso, si ya ha avanzado bastante, podemos encontrar una enfermedad mayor como es la periodontitis y cuando ya hay periodontitis hasta podemos encontrar producción de pus entre la encía y eso nos va a provocar muy mal aliento. Entonces la visita periódica al odontólogo es lo más recomendable para empezar a analizar de dónde proviene el problema. Ok, ya tenemos mensajes de texto por acá. Dice, ¿por qué será que todos los días al levantarme es un mal aliento terrible? Y de igual manera le sucede a mi hijo de 5 años, ¿cómo podemos evitarlo? Otra persona por acá nos dice, buenos días, ¿por qué será que tengo unas pelotas amarillas en la garganta con mal olor? ¿Cómo se da cuenta uno que tiene mal aliento y cómo se puede hacer para eliminar ese feo problema? Otra persona dice, yo me cepillo, pero cuando lo hago siempre me sale sangre en las encías, aunque lo haga suave. Otra persona nos dice que si le podríamos regalar una consulta porque tiene un bebé de 3 años y tiene mal aliento, aunque le lave los dientes. ¿Es muy común esto en los niños también, el mal aliento? Normalmente sí, porque muchas veces los papás dejan que los niños se duerman con todo, o sea, le dan la última pacha a los bebés y el niño se duerme con lo que sobra, el restante de esa leche y eso obviamente se malea, ¿verdad? Y empieza a haber producción de bacterias, lo ácido que se pone en la leche, en boca, empieza a haber producciones de bacterias y ahí empiezan los mal alientos de los niños y así mismo empieza la producción de caries en niños. Ok, ya tenemos una llamada, desean hacer la consulta vía telefónica. Buenos días. Aló, buenos días. Hola, ¿le escuchamos? Tengo una niña de 3 años y amanece siempre con mal aliento. No sé qué será, a veces va y usa mi cepillo, será eso. ¿Usted le cepilla los dientes normalmente? Sí, pero amanece siempre con ese mal aliento. Y que la doctora nos acaba de decir que a veces es porque le daba su lechita antes de dormir y se acuesta sin abarle los dientes en ese momento. ¿Puede hacer eso? ¿Usted le hace eso a la niña? No, ya no está tomando leche. Bueno, habría que pasar consulta, revisarla un poco. Si desea la consulta, manténgase en línea, se la obsequiamos con gusto. Claro que sí, para revisarla un poco y ver si es un problema realmente de la cavidad oral o un problema más allá de lo que es la boca en sí. ¿La caries puede ser un problema del mal aliento en los niños? Caries, sí, en adultos las caries con los restos radiculares. En los niños muy pocas veces hay restos radiculares o las molitas fracturadas, pero sí hay caries y puede también ser un gran problema. Ok, acá nos ha escrito otra persona que nos dice que es diabético y que tiene este problema y que aunque se cepille, siempre tiene mal aliento, que qué puede hacer. Bueno, con la diabetes, el mayor problema de la diabetes, uno de los mayores problemas de la diabetes relacionado con la boca es el mal aliento y la gingivitis o la periodontitis. Los diabéticos tienden a tener, a ser predispuestos, mejor dicho, tanto por los medicamentos que consumen como por la misma enfermedad sistémica que ya hablábamos anteriormente, tienden a producir mal aliento por eso. Sabría que ellos tienen que tener un mayor cuidado, todo diabético, un mayor cuidado para poder mantener esa higiene bucal correcta. Entonces visita a Lóntolo periódicamente, no hasta los seis meses, sino un poco más cortas, ya sea entre tres y cuatro meses, para estarse haciendo sus limpiezas dentales y evitar que la encía así se enferme con mayor predisposición. Bueno, acá nos están preguntando cuáles son esas recomendaciones para evitar el mal aliento y de forma natural, que qué puede hacer, qué le recomienda una persona, dice, por acá de forma natural, para evitar el mal aliento, dice, o quiere una consulta. Quienes quieran consulta, llámenos al 2222-7808. El mal aliento lo relacionan con problemas con el hígado. ¿Es cierto esto? Otra persona nos está preguntando, ¿cuáles serían los tratamientos más adecuados para el mal aliento? ¿Cuál otro mensaje nos dice a qué se debe una pelotita amarilla en la garganta? Bueno, otra persona que nos está preguntando este mismo problema. ¿Cómo se puede sacar las piedras en las amígdalas que se encuentran? Bueno, para ir entonces, de forma general, tenemos otra llamada respondiendo a esto, ¿qué se puede hacer? Ya vamos a decirles qué pueden hacer. Hola, buenos días. Buenos días. Aló, ¿le escuchamos? Sí, yo tengo un niño de ocho años. Ajá. Pero él, pues el doctor me dijo que el mal aliento que tiene él, tal vez puede ser por las amígdalas. ¿Se le enferma mucho? Sí, bastante. El mensual, él presenta infección. Ajá. Sí, pero este, y así yo le compré, pues, caramelitos, cosas así, para que él chufe y que se le quite, pues, el mal aliento, pero no sé realmente qué será. ¿Caramelitos? ¿De qué? ¿De qué caramelitos le da? Por ejemplo, zorritones, le compro así. Ok, si desea la consulta, bueno, se mantiene en línea. Y si ya tiene quien lo atienda, pues, está bien. Vamos a ver qué le recomienda la doctora. Bueno, las piedritas amarillas o las que estaban preguntándonos vía mensaje y lo que la mamá ahorita hablaba, muchas veces son porque las amígdalas, no sé si todos se han visto alguna vez, sus amígdalas ven que tienen como unos pequeños hoyitos. Entonces, esos pequeños hoyitos a veces pueden ser un poco más grandes de lo normal. Entonces, todo el émbolo alimenticio, estamos hablando de émbolo, todo el alimento que pasa por la garganta se va acumulando ahí. Entonces, lo más recomendable a veces es, además de ver algún otorrino, el laringólogo, que ya es su especialidad, muchas veces se pueden hacer gárgaras con agua oxigenada para que se pueda remover esa suciedad o ese cúmulo y pueda reducir esas piedritas. Ok, perfecto. Entonces, ¿la forma natural para ir reduciendo el mal aliento? Esas personas que dicen que por más que se cepillen, no logran. Bueno, habría que revisarlos, pasar consulta, sinceramente, para revisar qué pasa con su boca y si todo en la boca se encuentra bien, o sea, tiene una higiene bucal adecuada, se hace sus limpiezas dentales periódicamente, no tiene enfermedad de la encía. Entonces, habría que pasarlo con un médico interno para que valore si son problemas renales, son problemas hepáticos, o si es por diabetes, sinusitis, etc. Ok, para despedirnos, doctora, me llama la atención otra cosa, que mucha gente recurre, además del cepillado dental, de buscar una buena pasta, un buen cepillo, también al enjuague bucal. ¿Qué tan recomendable es esto? Hay personas que no les gusta con alcohol o buscan sin alcohol y también recurren al tema del hilo dental. ¿Es bueno esto o no? Claro que sí es bueno. Cuando no usamos el hilo dental, dejamos el 35% de la superficie de los dientes sucia. Y el enjuague bucal nos ayuda a limpiar la parte de los tejidos blandos de la boca, así como los cachetes de la parte interna nos ayuda a limpiar un poco la encía y a eliminar toda la placa que se va acumulando. Y bueno, por eso normalmente se recomienda, como a veces es muy agresivo, se recomienda sin alcohol, por lo menos yo lo mando dos veces al día y el hilo dental igual, o sea, tienes que usarlo las tres veces al día, pero preferiblemente que nunca se le olvide usarlo por las noches.